8, capítulo 8, verso 2 Deuteronomio 8, verso 2 Gloria a Dios Deuteronomio 8, verso 2 Y dice así la poderosa palabra del Señor, mis amados Dice Y te acordarás de todo el camino Por donde te he traído Donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Amén Glorioso Dios, le damos toda gloria Toda honra, toda adoración Toda alabanza Hoy nos hemos reunido en esta mañana Para glorificar y exaltar su nombre Levantarle clamor Señor por los músicos Clamarle Señor por el grupo de alabanza Pedirle Señor que ponga en sus mentes Y en sus corazones la responsabilidad Y pedirle Señor que Usen los dones y los talentos Que usted ha regalado para su iglesia En esta hora Señor Le suplicamos Espíritu Santo Que esta palabra que va a ser predicada Y va a ser escuchada en diferentes lugares Sea para glorificar y exaltar su santo nombre Le clamamos Señor por la paz de Israel Le pedimos Señor por la paz del Medio Oriente Le pedimos Señor por todos esos niños Que tienen hambre, que no tienen techo Que no tienen cobija, no tienen alimento Le pedimos misericordia Señor Le suplicamos Señor que ponga su mano de poder Y tenga paz para las naciones Y ayude Señor con su mano poderosa A establecer su santa paz sobre las naciones Que no la tienen Señor desde aquí de Western City Bendecimos a nuestros hermanos de diferentes países Bendecimos a nuestros pastores de nuestro ministerio En los diferentes países donde están Le suplicamos Señor Que siga expandiendo su reino Para la gloria de su nombre Se lo pedimos Padre En el glorioso y poderoso nombre De su Hijo amado Cristo Jesús Amén y Amén Amén Tenga la bondad de sentarse El tema de esta tarde Se titula Tiempo de prueba Tiempo de que? De prueba Tiempo de prueba Dios tiene diferentes métodos Para Probar a su pueblo Vamos a establecer un principio Vamos a establecer un principio Para que se entienda El método El método que Dios usa El método que Dios usa Para Probar a su pueblo Y para que la fe crezca Son los problemas Las tribulaciones Y las dificultades Y cuando una persona Dios está interesado en una persona Siempre esa persona Va a pasar de un problema A otro A otro Y a otro De una dificultad A otra A otra Y a otra Hasta que el Señor lo prueba Pero si la persona Que está siendo probada Por el Espíritu Santo de Dios Para ser usada Por el Espíritu de Dios En el proceso De prueba Reniega Se queja Lloriquea Maldice No está de acuerdo Y está en un constante Quejar Esa persona No pasa la prueba Y en el trayecto De la prueba Se queda Y se clasifica Hasta donde aguantó ¿Han visto las pipas de agua? Yo siempre pongo ese ejemplo ¿Han visto las pipas de agua? Las pipas de agua Ahí dice 125 PSI 220 PSI 400 tantas PSI Significa que esa pipa Al llegar a ese tope De esa presión Va a tronar Porque la probaron En el proceso Y ya se sabe Hasta donde aguanta En el ministerio Dios te prueba Y te pone Este aguanta Hasta aquí Después de aquí Es una carga Que no va a poder llevar Y él dice Yo no pondré cargas mayores De las que ustedes Puedan llevar No sé si me están Entendiendo Entonces Cuando una persona Todo el tiempo Está lloriqueando Todo el tiempo Se está quejando Todo el tiempo Está No reconoce Que está En la prueba Del Señor Es altamente peligroso Cuando una persona Está en la prueba Del Señor Lo que tiene que decir Es gloria a Dios ¿Qué tiene que decir? Gloria a Dios Gloria a tu nombre Señor Sácame de esta Ayúdame a salir De esta Señor Gloria a tu nombre Que se haga tu voluntad En mi vida Que tu voluntad Sea manifiesta En mi vida Señor Capacítame Para tu servicio Enséñame Lo que no sé Para tu servicio Pero ayúdame Señor A salir victorioso De este problema De este desierto De esta tormenta De esta necesidad A mi esposa Y a mí el Señor Nos tuvo Diez años En prueba ¿Cuántos años? Diez años En prueba Una situación En prueba Y decía el Señor Viento viene Tormenta viene Y como nosotros Somos de rancho Y me acordaba Las vacas de nosotros Que cuando estaba La tormenta Nomás se encogían Se juntaban todas Se hacían bola Caía la tormenta Se sacudían Y se iban a comer Otra vez Como si no Haga llovido Entonces Cuando el Señor Nos esté probando Nuestra posición Debe ser Gloria a Dios Gozarnos En nuestras Tribulaciones Gozarnos En nuestras Pruebas Gozarnos En nuestras Dificultades Gozarnos Porque cuando Más débiles Somos Y cuando más Débiles Nos sentimos Más fortalecidos Seremos En el Señor Amén Amados Amén Es Es una Lógica Totalmente Opuesta A lo que enseña El mundo El reino De los cielos Es opuesto Al mundo 100% Es diferente Por eso es que Cuando Dios Va a usar A un joven Va a usar A X persona Lo somete En el proceso En el que Lo va a usar Y lo meten En ese proceso Y uno No entiende Por qué Pasan Tantas Cosas Pero cuando Ya estás En el Ministerio Le das Gloria A Dios Que ya Pasaste Por ese Camino No es Que lo quieras Volver A pasar Ni es Que anheles Volver A andar En él Es Camino Que ya Caminaste Y que ya Pasaste Y ya Fuiste Probado Amén Amados Amén Amén Entonces Vamos a ver Que el tiempo De prueba Del Señor Es bien Específico Y le dijo El Señor Al pueblo De Israel Le dijo En el En el 8 1 Cuidaréis De poner Por obra Todo Mandamiento Que yo Os ordeno Hoy Para que Viváis Y seáis Multiplicados Y entréis Y poseéis La tierra Que Jehová Prometió Con juramento A vuestros Padres Y Te acordarás De todo El camino Por el que Te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 Años En el Desierto Para Afligirte ¿Para qué? Para Afligirte Para Probarte Para Saber Lo que Había En tu Corazón Si habías De guardar O no Sus Mandamientos Y te Afligió Y te Hizo Tener Hambre Y te Sustentó Con Maná Comida Que no Conocías Tú Ni tus Padres Le habían Conocido Para Hacerte Saber Que no Solo De pan Vivirá El hombre Mas De todo Lo que Sale De la Boca De Jehová Vivirá El hombre Entonces Vamos a ver Diferentes Ejemplos De prueba De como Dios Probó A sus Siervos En la Antigüedad Y los Métodos Que Dios Usa Vamos a ver Génesis 7 4 Qué gusto Que están Los jóvenes Aquí Dios los Bendiga Qué gusto Ver Los Mijos Génesis 7 4 Y Dice Vamos a ver El caso Del diluvio Que fue una Prueba Para Noé 40 Días Y 40 Noches Una Tremenda Prueba Para Noé Ahora Hay que Considerar Que al Hombre Noé A nuestro Hermano Noé Ya Anciano Se le Fue Asignado El Trabajo De Construir El Mayor Barco De Su Época Noé Es Un Ingeniero Constructor De Barcos Aunque No Estudió Para Eso Pero Él Construyó El Barco Más Grande De La Antigüedad De Noé Y No Se Hundió Y Noé Cortó Los Árboles Él Con Sus Hijos Y Lo Llevó Y Duró 110 Años Noé Haciendo El Barco Y La Gente Se Burlaba De Loco De Noé Le Decían Estás Loco Cómo Vas A Hacer Un Barco En El Desierto A Quién Se Le Ocurre Que Se Va Que Este Barco Nunca Va A Navegar Aquí En Este Desierto Es Una Locura Cuando Dios Te Está Probando Para El Mundo Es Una Locura Me Están Entendiendo Cuando Dios Me Llamó A Mi Servicio Me Sacó De Mi Profesión De Ingeniero Agrónomo Me Puso A Trabajar En Su Obra Y Todo Mundo Se Burlaba De Mí Y Me Dice Cómo Es Posible Que Tú Con Tremenda Profesión Con Tu Buen Trabajo Que Tenías Dejaste Tu Trabajo Y Ahora Miren Las Condiciones Que Estás Pésimas Y Yo Ahí Creyéndole Al Señor Y Creyéndole Al Señor Y Creyéndole Al Señor Y Gloria Su Nombre Y Hombre Y Una Mujer Espiritual Conforme Al Corazón De No Conforme Al Modelo Del Mundo Y Aquí Vemos A Uno E Que Dios Le Asignó Una Prueba Tremenda Le Asignó La Prueba De Que Hiciera El Barco En El Cual Se Iba A Salvar Él Y Su Familia Porque Los Incrédulos No Iban A Creer Y Iban A Salvar Las Especies De Insectos Las Especies De Animales Puros E Impuros Gracias Al Obedecimiento De Un Hombre Anciano Que Le Creyó A Dios Y Él Hizo La Barca Y Vino El Diluvio 40 Días Y 40 Noches Y Cuando El Mundo Miró Que Las Puertas De Los Cielos Y Las Fuentes De Las Aguas Se Abrieron Y Esa Agua Empezó A Subir Y Empezó A Inundar Todo Y El Barco Empezó A Flotar Hasta Entonces Creyeron Es Cuando Dios Una Profecía Y Dice Voy A Mover Voy A Hacer Que La Tierra Tiembla Y La Gente No Cree Porque No Tiembla Y La Gente Duda Y Hasta Cuando Le Están Cayendo Los Ladrillos Encima Y Los Pedazos De La Casa Encima Hasta Entonces Creen Que Si Era Cierto Que Está Temblando Y Ya Es Tarde Se Le Va A Caer La Casa Encima Dios Le Aviso Con Tiempo Para Que Se Saliera Pero No Se Salió Y Aquí Noé Fue Probado Y Pasó La Prueba Y Dice Génesis 7 4 Dice Porque Pasados Aún Siete Días Yo Haré Llover Sobre La Tierra Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Y Raeré De Sobre La Faz De La Tierra A Todo Ser Viviente Que Hice Y Luego Nos Vamos Al 12 Al 7 12 Y Hubo Lluvia Sobre La Tierra Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Cuántos Días Dijo El Señor Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Y Cuántos Días Llovió Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Fue Probado Noé Si Quien Fue Salvo De Toda Esa Generación Noé Y Su Familia Las Parejas De Animales Puros Y Los Animales Impuros Fueron Salvos Porque Noé Pasó La Prueba Vemos A Noé Quejándose Y Yo Porque Voy A Hacer Un Barco Yo No sé Hacer Un Barco Y Yo Con Que Voy A Tumbar Los Árboles Como Los Voy A Traer Como Los Voy A Subir Se Quejó No No Se Quejó Se Salvó Se Salvó Entonces Cuando Dios Nos Tiene En Prueba En Tribulación En Angustia En Desierto Nos Está Probando Porque Son Cuarenta Días Los Que Le Lleva Al Señor Probar El Corazón Del Hombre Por Esa Vez Que El Señor Viene Y Dice Cuarenta Días De Ayuno Te Quiero Y Pero Cuarenta Cómo Voy Ayunar Yo Cuarenta Cuando Vino El Señor Y Me Dijo Cuarenta Días De Ayuno Dije Si Señor Cuarenta Días De Ayuno Y Cuando Tú Le Sacas Cuentas Esos Cuarenta Días De Ayuno Sin Trabajar Es Un Cuenton Y Cuando Terminas El Ayuno Son Alteros De Viles Los Que Tienes Que Pagar Y No Hay Por qué Que Que No Hay Por qué Está Renegando En Contra De Dios Porque El Señor Te Está Aprobando Pero Si Tú Dices No 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 Que Cuarenta Yo No Hago Ni Uno Pasaste La Prueba Dígame Usted Pasaste La Prueba No No La Pasaste Simple No La Pasaste Entonces Vemos Aquí En Génesis Siete Diecisiete Y Dice Y Fue El Diluvio Cuarenta Días Sobre La Tierra Y Las Aguas Crecieron Y Alcanzaron El Arca Y Se Elevó Sobre La Tierra Y Subieron Las Aguas Y Crecieron De Gran Manera Sobre La Tierra Y Flotaba El Arca Sobre La Superficie De Las Aguas Entonces Le Cumplió Dios A Noé Le Cumplió Flotó El Barco Flotó Se Salvó La Gente La Familia De Noé Se Salvó Ahora Cuál Es Nuestra Arca En Este Tiempo Nuestra Arca Se Llama Jesús Invitas Toda La Gente Que Venga Jesús Y No Le Interesa A la Gente Venir A Jesús A la Gente Le Interesan Miles De Cosas Menos Asegurar Su Salvación En Su Arca Que Es Jesús ¿Sabes Cuando Van a Querer Venir A Jesús Cuando Haga Un Desastre Cuando Caiga Un Bombazo Atómico Y Se Muera Por Millones De Gente Entonces Todo Mundo Va A Querer Ya Va A A Tarde Uno De Predicador Se Acaba La Garganta Predicando Uno Le Da Y Le Da Año Tras Año Y Año Tras Año Y Sass Sass Y Sass Y A la Gente Le Cuando Dios Decide Probar Alguien Lo Prueba Lo Testea Y Dice Este Me Va A Servir Su Corazón Es Para Mí Que Me Sirva Pasó Su Tiempo De Prueba Ahora Viene Su Tiempo De Bendición Y De Recompensa Y Uno Dice Cómo Tantos Años De Esfuerzo Y De Trabajo A Nosotros Nos Bendigo El Señor De Un Día Para Otro En Un Mes Nos Bendigo El Señor Lo Que No Habíamos Visto En Años En Un Mes Lo Miramos Porque Así Es Dios Dios Actúa De Maneras Que Uno No Entiende Una Vez Un Hombre Le Dijo Señor Tú Me Puedes Dar Riquezas En Abundancia Porque No Me Da Riquezas En Abundancia Dame Costales De Dinero Señor Yo Quiero Costales Llenos De Dinero Y Le Habló El Señor Y Le Dijo Yo Te Puedo Dar Costales Llenos De Dinero Pero Si Te Los Doy Te Vas A Perder Pero Ya Quisieran Muchos De Mis Hijos Tener Un Lugar Reservado En Mi Mesa Como Tú Como Yo Tengo Un Lugar Reservado Para Ti Cuando Vengas A Mi Reino Y El Dijo Señor Ya No Me Des Dinero Yo Con El Lugar Reservado Que Me Tienes En Tu Mesa Con Eso Me Basta Entonces Cuando Dios Nos Prueba Nos Prueba Porque A Él Interesa Saber Cómo Está Nuestro Corazón Si Nuestro Corazón Le Pertenece A Él O No Le Pertenece A Él Porque Nuestro Corazón Porque Es Nuestra Personalidad Si Nuestra Personalidad Le Pertenece A Él O No Le Pertenece Si Le Vamos A Servir Con Gusto Nuestra Vida O No Entonces Cuál Fue El Propósito Del Diluvio Aparte De Erradicar El Mal Que Se Aprendiera La Dependencia De Dios Cuando Dios Te Prueba El Propósito Es Que Aprendamos A Depender De Él Aprendamos A Depender De Quién De Él Él Nos Prueba Para Que A Depender De Él En En Hambre En Angustia En En Enfermedad En Cárcel En Hospital En Lo Que Estemos Aprender A Depender De Él Porque Él Fue El Nos Dio La Vida Y Cuando Aprendemos A Depender De Él Ya La Hicimos Cuando Aprendemos A Depender De Dios Ya La Hicimos Nuestra Confianza Ya Puesta Está Puesta En Él Ya No Está Puesta En El Trabajo Ya No Está Puesta En Los Vehículos No Está Puesta En La Casa No Está Puesta En Dios Y Cuando El Hombre Y La Mujer Aprenden A Poner Su Confianza En Dios Ya La Hicieron Ya La Hicieron Venga Nuestra Confianza Está Puesta En Dios Dice Aunque Un Ejército Acampare Contra Ti No Temer Mal Alguno También Dice En Los Salmos Si Viniesen Contra Ti Por Un Camino Por Siete Caminos Huirán De Ti Porque Nuestra Confianza Está Puesta En Dios Pero Cuando Nuestra Confianza Está Puesta En Otra Cosa No Está Bien Amados Vamos A ver Otro Ejemplo Vamos A Éxodo 16 35 Éxodo 16 35 Gloria a su Nombre Dice Así Comieron Los Hijos De Israel Maná 40 Años Hasta Que Llegaron A Tierra Habitada Maná Comieron Hasta Que Llegaron A Los Límites De La Tierra De Cana Entonces Dios Probó Al Pueblo De Israel Y Le Dio De Comer 40 Años Alimento Del Cielo Maná Del Cielo No Tenían Que Cultivar Su Alimento No Tenían Que Producir Su Alimento Dios Les Daba Su Alimento 40 Años Los Alimentos Y En Esos 40 Años La Gente Una Renegadera Hay Gente Que Reniega Otra Vez Mijoles Otra Vez Papas Otra Vez Sopa Bueno Son tan Famosas Las Maruchanes Que Ahora Mejor Una Maruchana Hay Gente Que Reniega Por La Comida Todo El Tiempo Está Renegando Por La Comida Otra Vez Esto Ay 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 Otra Vez Esto Ahora Que Todo El Tiempo 40 Años Y El Pueblo Renegó Y El Pueblo Decía Queremos Ajos Queremos Berros Queremos Las Verduras De Allá De Egipto Queremos Carne Hasta Quisieron Enojar A Dios Y Dios Les Envió Carne En Amundancia Y Cuando Tenían La Carne En Sus Dientes Todavía Apareció Una Plaga Serpientes Ahí Que Los Mordieron Porque Jumbros Ahora Hay jóvenes Que Tienen Nikes Nuevos Con Una Raspadita Ah No Ya No Tíralos A la Basura Como A ver Ponte A trabajar Y Compra Unos A ver Sóbatel Lomo Allá Y Ahora Ve Con Lo Que Ganaste Cómprate Unos A ver Si No Los Cuidas Ahora Traen Un Carrito Más Un Yon Que De Carro No Sirve Para Nada De Carro Carcancha Hasta Que Dice A pie Te Vas A Quedar Por Renegón Oye A ver Cala Comprar Una Carcancha De Esas En Nuestros Países A ver Cuánto Vale A ver Si La Puedes Comprar Si Como Aquí Tiran Los Carros A La Basura Nomás Que Le Falta Una Batería Entonces Dios Prueba Al Hombre Y A La Mujer Y Se Los Digo De Una Vez A Dios No Le Gusta La Gente Renegona Si Hay Algo Que Le Enfada Dios Es La Gente Renegona Que Está Reniegue Y Reniegue Y Reniegue Por Todo A Dios Le Gusta La Gente Agradecida Señor Gracias Por Bueno Por Agregale Regálale Todo Eso Viejo Que Tienes Alguien Y Te Voy A Todo Nuevo Sabe Por Qué Porque Es Agradecida A La Persona Y Aquí Vemos El Caso Del Pueblo De Israel Que Todo El Tiempo Quejándose Porque Comían Maná Y No Tenían Que Trabajar Y Era Una Quejadera Todo El Tiempo Y Dios Hizo Para Que A A Depender a depender de la provisión divina que Dios provee lo que comemos ¿A poco crees que Dios no es el que provee lo que llega a la casa de nuestra mesa? Él lo provee, Él hace que la tierra lo produzca Él hace que los animales produzcan Él hace que la vaca dé la leche Él hace que las plantas produzcan y que eso llegue a nuestros hogares y es una renegadera los refrigeradores reventando llenos y la gente quejándose no hay que comer lo que no hay es ganas de hacer de comer vamos a ver Éxodo 34, 28 entonces esta predica se llama tiempo de prueba Éxodo 34, 28 y dice el 27 y Jehová dijo Moisés escribe tú estas palabras porque conforme estas palabras se ha hecho pacto contigo y con Israel y Él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan comió pan en 40 días y 40 noches Moisés dice y no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Moisés sube trae unas tablas preparadas de piedra lisas que voy a escribir en ellas los 10 mandamientos vas a estar aquí conmigo 40 días y 40 noches no crea que en las noches Moisés dormía no dormía no vas a comer ni vas a beber un renegón lo primero que diría que vaya otro yo no voy como voy a dejar de comer yo 40 días y 40 noches y no dormir que vaya otro y Dios levanta otro Dios desecha ese y levanta otro porque llegó a ser un gran hombre Moisés por obediencia porque llegó a ser un hombre respetable por obediencia pero si bien el Señor te dice ayunando te quiero 21 días y no dudes que venga y te diga te quiero ayunando 21 días ah no Señor y como voy a ir al trabajo me van a despedir del trabajo y como le voy a hacer ay 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 y dicen ok no ayunes y al rato con cáncer está la persona porque por desobediente si el Señor te dice 21 días son 21 días sin decir nada simple a Dios le gusta gente obediente y diligente gente que le obedezca a la primera y que sea diligente si hoy te dice el Señor que ayunas hoy en la noche empiezas a ayunar y 21 días corridos vámonos entonces aquí vemos que Moisés estuvo con el Señor en la presencia del Señor fue el propósito para recibir la revelación de la ley y ahí estuvo Moisés vamos a ir a números 32 13 ahí al ahí al antito ahí dice 32 13 y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová aquí el pueblo de Israel todo el tiempo todo el tiempo renegando fueron inconstantes pecaron delante de Dios lo desobedecieron y Dios dijo voy a acabar con todos ustedes por rebeldes y desobedientes todo voy a acabar con ustedes digo toda esta generación que saque de Egipto ciertamente no entrará a la tierra prometida morirán aquí en el desierto y los voy a traer dándole vueltas un cerro 40 años hasta que todos se mueran hasta que sus hijos crezcan y ellos sean los que hereden la tierra porque ustedes me desobedecieron entonces cuando Dios nos prueba tenemos que esforzarnos en pasar la prueba porque si no vamos a quedar ahí de ahí no vamos a pasar por eso es que cuando Dios va a levantar un cierro un nuevo cierro para su servicio es problema tras problema problema tras problema y los mayores problemas son en su casa y él con autoridad del señor tiene que ordenar su casa porque si no ordena su casa serios problemas va a haber en su casa porque hay un cierro en prueba y el enemigo cuando Dios escoge a alguien para su servicio el enemigo también se levanta se levanta a la par y más fuerte se levanta el enemigo para que este no sea aprobado no pase la prueba y se quede en el camino por eso es que tiene que crecer mucho la paciencia en uno porque cuando uno pierde la paciencia uno comete locuras por eso es que cuando un ciervo es llamado tiene que casarse como es posible que le va a servir al señor si no está casado entonces como va a casar él a otros si yo no estuviera casado con Leti como voy a poder yo casar a otros si estoy en pecado por eso es que uno de pastor sas y sas y sas y sas cásate ordénate ponte bien sírvele bien al señor y sas y sas y sas y que pasa si la mujer no se quiere casar sabes que pasa cuando la mujer se niega a casar Dios le quita a esa mujer se la mata y le da otra muere y le da otra por desobediente ya me estoy enojando cuando el hombre anhela casarse y la mujer no quiere o la mujer quiere casarse y el hombre no quiere y uno de los dos está en prueba porque los dos le van a servir al señor y uno de los dos se opone Dios le corta la vida o lo deja sin marido o lo deja sin mujer y le da otra conforme al corazón de Dios que le sirvan juntos Dios no depende de caprichos Dios no está dependiendo de caprichos de nada ni de nadie o le sirves o le sirves y si no le sirves te corta y te deja postrado en el desierto no es un juego el señor no es un juego nadie ha podido jugar con Dios y mucha gente ha intentado jugar con Dios y todos los que han intentado han fracasado reinos enteros reyes príncipes gobernantes todos han intentado jugar con Dios y todos han fracasado imperios enormes han caído porque han querido jugar con Dios y nadie ha podido jugar con Dios porque Dios es tres veces santo así que tenga cuidado usted números catorce treinta y tres y treinta y cinco es como si yo le quiero servir al señor y mi mujer no o si mi mujer le quiere servir al señor y yo no sabes que hace el señor viene y elimina que no quiere servir lo quita del medio porque es un estorbo y pone otro que si quiera número catorce treinta y cinco y treinta y seis yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán eran dos millones de gente y de los dos millones de gente aferrados a pecar en contra de lo que Dios decía no te juntes con la cananea no te juntes con la ferecea no te juntes con la jebucea no haga ronda con ellos y ellos iban por ellas y se las traían y se las hacían sus mujeres y Dios les decía no y ellos si y sabes que hizo Dios dijo ciertamente ustedes me provocaron la ira y todos ustedes morirán y quedarán en este desierto hasta que sus cuerpos sean consumidos por el desierto y sus hijos entrarán y sus hijos llevarán la maldad de ustedes por haberme desobedecido ahora estoy inspirado ¿verdad? es que a veces de vez en cuando me enojo no se asusten entonces entonces dice dice el el 14 14 35 el 36 y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová murieron de qué de plaga delante de Jehová pero Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra Dios mandó a un príncipe de cada tribu mandado 12 príncipes a reconocer la tierra anduvieron ellos 40 años 40 días reconociendo la tierra trajeron lo mejor de la tierra en una en un palo trajeron un racimo de uvas de tan grande que era la